Estamos hoy en calle Olmos, entre Morrison y Boulevard Argentino, viendo detrás nuestro el avance de esta obra tan importante y tan esperada para este sector de la ciudad. Estamos abriendo lo que es la calzada para la colocación, la excavación y la futura colocación de la cañería, que es la cañería principal, y luego hacer las conexiones avanzando del oeste hacia el este. Así que, bueno, muy contentos y también con otro frente de avance muy importante, que es la estación elevadora en Schweizer y García del Cosio. Esa obra va a permitir que todos los efluentes de esta cañería vayan por presión y por bombeo hacia su destino final. Así que, dos puntos del barrio, con mucha obra entre ellos y avanzando como corresponde en tiempo y en forma. En la mesa entre provincia y municipio, venimos trabajando con diferentes proyectos, intervenciones en diferentes sectores y también con distinto perfil. Uno de ellos es el espacio de La Canchita, como le llaman, José Ingenieros y Acevedo, en donde se va a hacer una inversión de 350 millones, una intervención de sendero, equipamiento urbano y mejora de La Canchita, también iluminación, para que ese espacio que viene a ser un centro cívico del barrio, esté en condiciones y que tanto niños, niñas como jóvenes y adultos puedan acercarse y realizar allí distintas actividades. También estuvimos visitando parte de lo que son los senderos del barrio Estela Maris y La Bombacha. Esos senderos van a tener intervención y acceso a infraestructura, de toda la infraestructura, agua, cloaca y también conexiones pluviales, para luego hacer una carpeta y que cada uno de ellos se conforme como un consorcio, un mecanismo interno de coordinación y de trabajo entre los vecinos que allí viven, para tener buena convivencia y que su espacio se sostenga en el tiempo.